Muy buenas noches, días, tardes, en el momento que ustedes me estén viendo Hoy les traigo un nuevo video para el canal Bueno, hace unos días subí un video de una presentación mía en mi escuela, en mi instituto Y pues yo la quise hacer como estilo de presentación Para que todos ustedes pues me alegren conocer o me distingan Pues en este video no les vengo a hablar de mi vida, más adelante les presentaré un poco más sobre mí Porque en realidad mi vida es un libro abierto Y pues quiero que todos ustedes conozcan un poquito más acerca de mí Pero el día de hoy les vengo a hablar sobre una opción muy importante Les vengo a hablar sobre cómo actualizar el Samsung Galaxy J5 El Samsung Galaxy J5 es un teléfono que salió en 2015 Y ahorita en 2016 sacaron una nueva versión, más exactamente el 6 de julio Lleva más o menos Perdón Lleva más o menos una semana, 15 días de haber sido comprado Y pues antes de que salga la actualización oficial de Samsung Yo he querido descargar la actualización de internet Y probarlo por mi cuenta Antes que todo quiero aclararos Que si este método funciona para mi dispositivo Sirve para todos aquellos que tengan el Samsung Galaxy J5 500M J500M Bueno, el Samsung Galaxy J5 500M viene en tres colores Dorado, negro y blanco En mi caso yo tengo el blanco y me ha salido un poco desentuoso Porque a las pocas semanas Ya se me ha reventado la tapa Lo que pasa es que no puedo pedir reposición de equipo Porque como tal esto no da para una reposición Tampoco puedo pedir cambio de accesorio Porque pues lamentablemente he ruteado mi celular Pero creo que al momento de instalar la Ruma Stock Ya lo voy a hacer en estos días Ya que mañana es lunes Lo voy a hacer el día de mañana Para poder presentar la queja de reposición A mi operadora telefónica Que es por supuesto claro Y bueno, este teléfono ha salido muy bueno Y toda la cosa Pero para no extenderme Yo quiero presentaros el programa que vamos a usar El programa que vamos a usar se llama Odin Es el programa oficial para flashear sistemas operativos a los teléfonos Android De marca Samsung Existen otros como el de LG El de Lanis por ejemplo Existe también El SPFlaus Tool Que es generalmente para todos los teléfonos chinos Disculpen No he comprado el No he comprado el El WinRar He querido conseguirlo craqueado Pero pues no he tenido tiempo Bueno pues para que vean que yo si poseo El Samsung Galaxy Ota 5 Me voy a atrever a conectarlo a la computadora Pero antes voy a proceder a quitarle la batería Y a ver cuanto porcentaje de carga tiene Muchas me preguntan Bueno pero porque no esperas a la actualización oficial La respuesta es Que ayer me puse a instalar una Custom Room A este dispositivo Y pues el dispositivo se me ha quedado briqueado Chicos Es decir Al quedarse briqueado el teléfono No pasa del logo de Samsung O no pasa del logo de Galaxy Uno de dos Pero Yo quise aprovechar Este pequeño descuido mío Como para Verificar Como para verificar Si la actualización funciona para mi teléfono Es más que todo para eso chicos Como les digo Yo pienso volver a la Run Stock Solo para presentar la queja del recurso Y cuando ya tenga Mi tapa nueva Que es un accesorio Que perfectamente Podría tener yo Comprado de mi dinero Pero quiero presentar queja de reposición Pues porque como sabéis Yo soy un estudiante Y tengo mis estudios Aquí en la ciudad de Colombia Y pues Un estudiante no es que gane mucho por mesadas Más que sos Más que los que sois de una familia pobre Como la mía Es muy poco frecuente Que a punta de ahorros De meriendas De mesadas Gastes 30 mil pesos Para comprar una tapa Tío Eso 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 Me suda la polla Y me sabe a hostias Entonces El punto aquí ¿Cuál es? Vamos a entrar a Al recovery avanzado Muchos se preguntarán Bueno pero porque este tipo no hizo No hizo copias de seguridad No Yo si hice una copia de seguridad De mi rumbo oficial Pero Cometí un error Al momento de pasarla al computador No copié la carpeta Sino que la moví Y pues hoy Cuando fui a pasar la carpeta Para instalar mi rumbo oficial Ocurrió lo siguiente Ocurrió que Bueno batallé al 100 Ocurrió que Perdón Tengo como gripa Ocurrió lo siguiente Ocurrió que Al momento de hacer esto Pues Ocurre Ocurre que No puedo pasar la carpeta De De mi rumbo A mi teléfono No se por qué Si sería falta de espacio O algún archivo Quedo mal copiado O mal organizado El punto es que No la pude restablecer Entonces Yo quería Hacer la prueba Como para Probar más malo Y luego Buscar en internet La rumbo oficial De mi dispositivo Ahora Lo que me pregunto Es Si esta rumbo Será libre Me borrarán los emails O que lío habrá Con mi operador Vamos a ver esto Y no voy a atrever Porque pues A lo mínimo Me tocará pagar Los 25 mil pesos Y pudiéndome ahorrar Este dinero Para hacer otras cosas Lo más lógico Es que Lo intente yo primero Y luego Se lo mande a un técnico Si no soy capaz De Hacerlo por mi cuenta Tampoco le tengo El video templado Solo le he comprado El forro Tenía un video Pero es que Maldito se daño En realidad No se que ocurrió Bueno Ya para continuar Con el tutorial Vamos a ir A la pestaña AP Estando aquí En la pestaña AP Me voy a dirigir A mi escritorio O donde ustedes Tengan Su room En mi caso El escritorio Bueno chicos En cuanto a los links De descarga Yo no me voy a atrever A Poner links En la descripción Del video Porque hay muchos rooms Que salen corruptas O que son ilegales O que son cocinadas Y aparentan no serlo El caso es que No me voy a atrever A colocar en la descripción Del video Un enlace como este Porque en tal caso El perjudicado Vas a ser Vosotros Ya que al pasar Un archivo Que no sea el de nuestro teléfono Lo estaríamos dejando Casi inutilizable Hay un proceso Para recuperarlo Pero no me acuerdo Ahorita exactamente Como se hace Así que Prefiero no meterme En líos Y mejor que la descargues De Samsung Mobile O de Internet Que la mayoría Pues Son confiables Ya teniendo el archivo Vamos a esperar Que se cargue Le hace guay Por favor Espere Estamos esperando Me disculpan Si Si hace un poco Largo el video Lo que pasa es que Todavía no tengo Camtasia Studio Y pues Pues Al no tener Camtasia Studio No se pueden Pausar Dichos videos Esperemos que no Tengamos ningún problema Estoy leyendo algo De un cable No se No se si eso Tenga algo que ver Esperemos a que cargue La runa A ver si nos dice algo Bueno Y mientras tanto Les sigo hablando Ese día de mi presentación Fue básicamente Algo que me nació Chicos Yo soy un amante De la música Un amante frustrado No he podido cumplir Mi sueño A los 16 17 años Ya que tengo Pero yo soy un amante De la música Vaya que me gusta la música Doy mi vida Por la música Es Técnicamente Un hobby Y pues Ese día Se me dio Por hacer algo diferente Digo yo Coño Pues Adoto el acepto español Porque me parece guay Y pues digo yo Coño Vamos a hacer algo diferente Para que Mis pocos suscriptores Porque hasta ahora Saludamos 3 Espero que con este video Y con muchos otros Que pienso subir Pues El canal Coja abuelo Y pues Que dije yo Lo que yo dije fue Vale Hagamos algo Para que mis suscriptores Me conozcan Y Fue algo que yo Pensaba hacer Desde mucho tiempo También pensaba hacer Un video A cara Hablándoles un poco Sobre mi vida Pero eso será Eso será Ya Con el pasar Del tiempo Porque Pues Hay muchas cosas Que no han quedado Claras Eh Ahorita mismo Hay muchas rondas Hay muchas cosas Rondando en mi cabeza Perdón Y no quiero que Interfieran Con Con mis estudios Ni mi colegio Ni mis compañeros Os confesaría algo Pero Os creo que a ustedes Pues Es que no les importe Solo que es De poca importancia Y pues Estoy teniendo Problemas serios Para Para dominar Ciertas cosas En mi vida emocional Por eso Me he retirado Un tiempo De youtube He dejado De estudiar Por un tiempo Más que todo Replanteando Algunas cosas De mi vida Que No sé En cierta forma No estaban Como bien Como Os sabéis A causa del video De la canción De maldita traición Que subí Yo soy una persona Con parálisis cerebral Desgraciadamente Los que Sufrimos esta enfermedad No es que seamos Rechazados En el país Colombia Se puede decir Que no somos Rechazados Todo lo contrario Somos muy apoyados Y me imagino Que en otros países Como España Eh Italia Países Desarrollados No como Colombia Que desgraciadamente Aún es Subdesarrollado Pues La verdad Yo No me he sentido Discriminado Habrá gente Que te discrimine Habrá gente Que no Pero Me refiero En cierta forma A que nos cuesta Un poco ser felices Porque nosotros Decimos Coño Esto Esta vida Es un poco injusta Con nosotros Ya que nosotros Los discapacitados Y digo nosotros Porque yo antes No me la llevaba muy bien Con la gente Que era del mismo estatus Es decir Que sufría alguna discapacidad Porque Sinceramente Yo no me acepto Como soy No se si sea algo bueno O algo malo El punto es que Hay muchas cosas En mi vida Que para mi No encajan Y no deberían ser así Deberían ser Correctas Como lo son Para todos Pero desgraciadamente En esta vida Hay muchas cosas Que no son correctas Muchos dirán Bueno pero este tío Habla de su vida Y a nosotros Lo que nos importa Es que Avance el video La verdad es que Como les digo No puedo avanzar el video Por eso les quiero contar Un poco más sobre mi Y pues la verdad Chicos Mi vida ha sido muy dura Comenzando porque Tuve problemas A la hora de nacer Pues Hay gente que Es un poco Desagradecida A veces Y eso te toca El corazón Porque tu dices Coño Tanto tiempo Que yo le dediqué A esta persona Y mira como me paga Tantas cosas Que hicimos juntos Y mira lo que pasó Por esta tontería Por esta estupidez Por esta ridiculez Y uno como que Como que piensa Muchas cosas Y de tanto pensar Como que se Se encierra en un mundo En el cual Nunca debería ser Debería ser Todo lo contrario Deberíamos ser Muy felices Con lo poco O mucho que tenemos Desgraciadamente Al menos En 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 las situaciones Amorosas En las relaciones Amorosas Yo no he sido feliz Principalmente Porque nunca he tenido Una relación Me da igual A no tenerla Soy de las personas Que se acostumbra A estar solo A vivir en soledad Aunque vivo en sociedad El punto es que Hay cosas En nuestras vidas Para algunos de nosotros Para algunos Más que otros Como yo en mi caso Que son muy difíciles De lograr De estructurar De conseguir De planificar Hay cosas Que no deberían ser Como son Y mas sin embargo Lo son Entonces debemos Aprender a vivir Con las dificultades Entonces Ya encendió Mi dispositivo Un milagro de Dios Ya no aparece El aviso Del Kermel Porque allá Que lo ruteé Apareció Un aviso Del Kermel Entonces Lo que yo decía Básicamente Es que Muchas personas No son felices Siendo normales No teniendo Ningún tipo De discapacidad Como yo os digo Mi discapacidad Es Motora No No cognitiva Si fuera cognitiva Pues coño Si fuera cognitiva Sería muy triste Pero lo más triste Es que una cosa falle Y que la otra funcione Me explico El celular ya está Instalando los archivos Por si me lo preguntan Me explico Lo que pasa es que Cuando tú sufres de algo Pero a la vez Estás bien De otra cosa En este caso La cabeza Cuando sufres De alguna discapacidad Motora Pero tu cerebro Tu mentalidad Tu forma de ser Tus sentimientos Son correctos El problema Es más complicado Porque En realidad Uno quisiera Que muchas cosas No salieran Como salen Que la vida Fuera un poco Más humana Y desgraciadamente La vida Es muchas veces Injusta Con los que son normales Y con los que tenemos Nuestras propias dificultades Entonces Mi consejo Para todos aquellos Que nos están viendo Es Y me lo digo a mi mismo Coño No te aflijáis Por tonterías Aquella chica No me habla Aquel chico No me habla Aquel chico Me mira raro Aquel chico Me odia No No nos No nos No nos dejemos Estigmatizar Por la sociedad Chicos Porque a mi Me ha pasado muchas veces Ay no esta chica No me habla Me voy a echar a morir Les voy a contar Una anécdota Un poco chistosa Que me paso Estando ya Ahorita les muestro El dispositivo Les voy a contar Una anécdota Un poco chistosa Es que esta encendiendo Es mas Se los voy a mostrar Ya podemos cerrar El programa Una vez haya dicho Paz Inclusive ya podemos Desconectar Pero lo voy a dejar Ahí por si acaso Bueno El punto es Mis queridos amigos Vamos a Desconectar La gravedad